En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Celebramos, mis queridos hermanos, la dedicación de la Basílica Patriarcal de Santa María la Mayor, edificada sobre el Monte Esquilino, en Roma, por el Papa Sixto III, año 432 al 440, en honor a la Santísima Madre de Jesucristo, a la cual, un año antes, el Concilio de Éfeso había proclamado como Madre de Dios. Es la primera de las iglesias de Occidente dedicadas a Santa María. Incluso conserva la estructura primitiva, original, de las primeras basílicas cristianas. Celebremos esta fiesta de la Santísima Virgen, ligada a la ciudad de Roma. Es una basílica muy amada por el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado. Allí acude a dedicar sus viajes apostólicos a la Virgen Santísima, salud del pueblo romano, y allí va a dar gracias cada vez que regresa de sus viajes. Entonces, oramos también por el Papa, que manifiesta un gran amor y devoción a la Santísima Virgen y a esta iglesia. Y oramos también por todas nuestras necesidades, poniendo como intercesora a nuestra Santísima Madre, la Madre de Jesucristo, que es también Madre de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo nacido de la Santísima Virgen María, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Mis queridos hermanos, antes de acercarnos al altar de Dios, comencemos reconociendo ante el Señor que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Por intercesión de Santa María, la madre de tu Hijo, perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos a obtener la salvación eterna que no podemos alcanzar solo con nuestro esfuerzo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Nahum Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues has sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob. Que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían desbastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, ahí de ti, Ninibeth, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojo, que no ha cesado de robar. Escucha el chastido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellar de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inundicias sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública. Y todo el que te vea huirá de ti y dirá, Ninibeth está destruido. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca, y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Miren que solo yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando se afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré el enemigo y daré su merecido al adversario. Yo doy la muerte y la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre debe venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles y entonces dará a cada uno lo que merecen sus sobras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, un evangelio que escuchamos con frecuencia pero que siempre es bueno, es más, yo diría que a diario los cristianos es saludable que recordemos. El que quiera venir conmigo, yo digo, ¿quién no quiere ir con Jesús? ¿Quién no quiere experimentar esa dulzura, esa ternura, esa misericordia, esa compasión, ese amor? ¿Quién no quiere estar tras las huellas de una persona tan amada y que nos ama tanto, un amor tan perfecto? El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Renunciar a sí mismo es a mis gustos, a mis afectencias, a mis placeres, a mi tiempo. Renunciar incluso a mis recursos económicos, a mis proyectos de vida, a mis planes, a mi realización personal. Que tome su cruz y me siga. Sin cruz no hay cristianismo. Y no solamente el símbolo de la cruz, muchas veces es querido eliminar, porque el mundo odia a la cruz. En España y en algunos países hay diversas polémicas porque han derribado cruces, porque es el símbolo cristiano y eso atenta contra la libertad y la libertad religiosa y todo eso. Pero yo digo, y no estamos en un mundo donde todos podemos entrar sin problema. ¿Por qué a mí me tiene que, por ejemplo, desagradar la media luna musulmana o la estrella davídica de los judíos? Cuando uno ve ese símbolo en los países donde va, donde la mayoría de la gente profesa esa fe, para mí son símbolos respetables. A lo mejor a mí no me dicen nada, pero para la gente que practica esa fe es un símbolo sagrado y por lo tanto para mí también es sagrado. Aunque no simbolice ni represente nada. ¿Pero por qué la cruz es tan odiada por el mundo? Porque es el símbolo del amor, es el símbolo de la entrega, es el símbolo del sacrificio, es el símbolo redentor de Jesucristo. Y como él tiene una cruz, cada cristiano tiene que tener la suya si quiere seguir al Señor. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por mí la encontrará. El que pierda su vida por mí la encontrará. O sea, perder la vida ¿qué significa? Desgastarla poco a poco en el servicio, en el servicio a Dios, en el servicio al reino. Porque ¿de qué le sirve una persona ganar el mundo entero? Esa gente que amasa riqueza, esa gente que tiene tesoros inmensos, que tiene grandes haberes. Hermano, te vas a morir en algún momento. No vas a vivir eternamente ni te alcanzará la vida para disfrutar de tus riquezas. Eso no es la verdadera felicidad. Porque si te pierdes, eso va a quedar en nada y vacío. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si pierdes su vida? Nosotros queremos vida, los que seguimos a Jesús buscamos es eso, vida eterna. El que me sigue tendrá la luz de la vida, dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree en mis palabras posee ya la vida eterna. El Señor lo ha dicho muchas veces. ¿Qué vamos buscando estas pobres almas que vamos detrás del Señor? Vida, pero la vida verdadera y la vida en abundancia y la vida que no se acaba. Esa es la promesa para aquellos que toman su cruz. Por eso el cristianismo es una cuestión de opción y de libertad. Nadie te puede obligar a ser cristiano. Si alguien quiere renunciar a ser cristiano, incluso hasta existe un libro de apostasía en cada curia diosesana. Ah, yo quiero renunciar al cristianismo. Hasta formalmente puedes renunciar y la iglesia formalmente te acepta tu renuncia al ser cristiano. porque aquí no es una cuestión de cantidad. No nos debe interesar a los cristianos, ni siquiera a los pastores, andar buscando tener masas de gente y creemos que el éxito pastoral es tener las iglesias llenas. Y esto no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, tener un gran pueblo, una gran cantidad de gente o llenar un estadio con una misa si la mayoría de la gente que están allí no están convertidas y no están evangelizadas? O no están dispuestos a seguir a Jesús o pretenden seguir en su doble vida o en su doble moral o en su doble manera de tratar al prójimo? O si somos injustos o somos deshonestos? Yo sé que es difícil porque empezando por mí, el que les está hablando, o sea, uno está haciendo su esfuerzo y a veces el mundo te jala y tú estás como en una tensión permanente, ¿no? Resolviendo asuntos del mundo y a veces hasta se lo ha dicho al Señor, ay, Señor, yo creo que lo mejor es uno meterse en un monasterio y perderse de tantos problemas y de tantos rollos porque hasta estar en una parroquia es siempre vivir rodeado de resolver problemas. Huir del mundo sería lo ideal para el que ama a Dios y para el que tiene fe y el que tiene vida de oración, eso es el refugio más seguro. Pero Jesús nos manda agarrar a la cruz y quedarnos en la realidad porque cuando el mismo Pedro le dijo al Señor, Señor, tú vas allá a Jerusalén para que te mate, tú estás loco, nos vamos para allá y Jesús le echó un regaño, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Pedro intentó huirle a la cruz y el Señor lo regañó porque Jesús no renunció nunca al camino de la cruz y es difícil asumir la cruz mis hermanos porque cuando llega la hora de cargarla ahí es donde uno de verdad sabe lo que juega. Por ejemplo, cuando yo veo en la vida del padre Pío de Pietrelcina un hombre que solamente lo único que hizo fue confesar y celebrar misa. Le inventaron calumnia, le pusieron mujeres, le pusieron, bueno, que cuánta cantidad de cosas no pudieron inventarle al pobre padre. Diez años suspendidos del ministerio sacerdotal siendo inocentes, celebrando en privado sin posibilidad de confesar. Y yo como sacerdote, que para uno esto es la vida de uno, celebrar la Eucaristía, confesar, hacer la pastoral, eso es lo que a uno lo llena y le da sentido a la vida. Yo, por ejemplo, en lo personal yo no sabría hacer otra cosa. Yo lo único que sé hacer en este mundo es hacerse hacerlo. Imagínese que a uno le quiten lo más grande y lo más sagrado que tiene que es el ministerio. ¿Y cómo asumió el padre pido su cruz? Con silencio y con sumisa obediencia al Dios. Ahí es donde tú dices, cargar la cruz es una cosa fuerte, pero está la gracia. Digo que Dios no te va a mandar una cruz más pesada que la que tus fuerzas permiten, ¿verdad? Porque el Señor tampoco es que es un dios sádico, que le encanta el sacrificio y no, sino que es que hermanos, la cruz es parte de la vida, eso es lo que en el fondo Jesús nos enseña. No puede existir una vida sin sacrificio, sin problemas, sin persecución y eso es lo que significa la cruz. Cada uno tiene la suya y todas las cruces son distintas. La mía no se parece a la de las cantantes que están hoy aquí por ahí. Ni las de ellas se va a parecer a la de ustedes en su casa. Porque hay gente que lleva la cruz de una enfermedad, hay gente que lleva la cruz de la familia porque a veces se le hace cuesta arriba la relación familiar, hay gente que lleva la cruz del problema económico, hay gente que lleva la cruz de la pobreza extrema. ¿Cuántas cruces hay? Yo creo que como dice aquel refrán, la procesión va por dentro y cada quien sabe cómo la lleva. Pero lo importante es que esa cruz es salvadora, es redentora y es la que me va a permitir a mí ser verdadero discípulo. Sin cruz no hay discipulado. Y apunté por acá algunas ideas de la fiesta de hoy porque esa basílica para mí es muy especial. A veces que he estado en Roma nunca dejo de pasar por allí. Hay un ícono muy antiguo de la Virgen, salud del pueblo romano, que goza de gran devoción y al que el Papa le encomendó toda esta pandemia del COVID-19 y siento que la Virgen María metió la mano bastante y ayudó bastante. La basílica de Santa María la Mayor es una de las cuatro basílicas papales de Roma que son San Pedro San Pablo Estramuros San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Esta es la única que como dije al principio ha conservado esa primitiva estructura cristiana. La leyenda cuenta que un rico romano llamado Giovanni y su esposa como no podían tener hijos decidieron dedicar una iglesia a la Virgen María y ella se le apareció en sueños una noche de agosto del año 352. En aquel sueño Nuestra Señora les informó que un milagro les indicaría el lugar donde debían construir la iglesia. El Papa de ese momento el Papa Liberio tuvo el mismo sueño y al día siguiente yendo al esquilino ese pequeño cerro lo encontró cubierto de nieve. El Papa mismo trazó el perímetro del edificio y la iglesia fue construida y financiada por estos dos cóndugos. Todavía cada año el 5 de agosto el milagro de la nieve se conmemora con una celebración especial durante la cual desde la parte superior de la basílica se liberan pétalos blancos en el aire que produce un efecto que realmente sugiere que fuera como nieve. Entonces eso es lo que hoy recordamos ese milagro en el que la Virgen Santísima misma indicó el lugar donde quería esa iglesia deseada por estos novios y que también utilizó al Papa a través de un sueño y una revelación para que fuese en ese preciso lugar. Que María Santísima nos acompañe nos impide siga guiando nuestro camino ella como buena madre es gran intercesora y gran compañera que no nos deje solos que nuestra madre siempre esté a nuestro lado y bendiga a cada persona que hoy participa de esta Eucaristía y le conceda a cada uno lo que más necesita que así sea. con amor te presento Señor lo mejor de mi vida te presento Señor mi amistad con amor te presento Señor mi esperanza la viña el racimo el trigal el pan de mi hogar te presento con amor con mis manos abiertas a ti contemplando tu lámpara te presento Señor mi esperanza hacia ti se dirige mi barca hacia el cielo se va deslargo el camino al remar rumbo la paz cual Dios me guía al caminar con amor también yo te doy lo mejor de mis lágrimas te presento Señor mi dolor te presento Señor mi oración ofertorio de amor el grano enterrado y el flor la espina oblación la semilla de el cielo oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de todas y Santa Iglesia Padre lleno de bondad que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo Unigénito para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre sino que la consagró nos libre de nuestras culpas y haga aceptable a ti nuestra oblación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en esta conmemoración de la Santísima Siempre Virgen María porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo brillar sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tus alabadas Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria posada en el cielo posada en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor posada en el cielo posada en el cielo santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo Dios del universo santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo Dios del universo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptaba tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo y será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos y les dijo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Juan Carlos obispo de Petare y todos los pastores que cuidan a tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra su Esposo San José los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos alabemos a nuestro Padre Celestial y pongamos ante Él nuestras necesidades con las palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos queridos hermanos que la paz de Jesucristo nuestro Salvador esté siempre con ustedes y con tu espíritu y Jesús el Hijo de María nos damos fraternalmente la paz oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz aquí está Cristo el Hijo de María el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor dichosa la Virgen María que llevó en su seno al Hijo del Padre Jesús mi Señor y Redentor confío firmemente que estás aquí que me ves y que me oyes te adoro Señor con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración madre mía inmaculada San José patrón de la iglesia ángel de la guarda rueguen e intercedan por mí quédate Señor conmigo has venido a visitarme como padre y como amigo no me dejes nunca solo quédate Señor conmigo por el mundo envuelto en sombras soy errante peregrino dame tu luz y tu gracia quédate Señor conmigo en este precioso instante abrazado estoy contigo que esta unión nunca me falte quédate Señor conmigo acompáñame en la vida tu presencia necesito sin ti desfallezco y caigo quédate Señor conmigo cuando decline ya la tarde de mi vida vaya corriendo hacia ti como un río al hondo mar de la muerte para resucitar contigo quédate Señor conmigo en la pena y en el gozo se me aliento mientras vivo hasta que muera en tus brazos quédate Señor conmigo oremos ya que participamos de la redención eterna te pedimos Señor que al venerar la memoria de la madre de tu hijo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y sintamos los efectos de tu obra redentora por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes que por intercesión de la Santísima Virgen María la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaño acudamos en este día a nuestra Madre Santa Mientras recorres la vida tu nunca solo estás contigo por el camino Santa María ven ven con nosotros al caminar Santa María ven ven con nosotros al caminar Santa María ven a vivir lo que hoy hemos celebrado en la fe y en la esperanza pueden ir en paz en los gracias a Dios sabremos a Jesús presente en medio de nosotros ella la puerta está abierta aunque no soy digno si quiere hablar la puerta está abierta para que conmigo mi casa será entra Cristo Jesús en mi corazón quiero quiero que inundes todo con tu presencia quiero sentir el amor que nunca tuve porque no quiero ser igual cuando amanezca amado Jesús aquí estás presente en medio de nosotros y de nuestras realidades te adoramos infinitamente y queremos servirte y amarte solamente a ti nos invitas a tomar nuestra cruz y seguirte a renunciar a todo con tal de ganar el reino por eso Jesús ayúdanos a tener esa fortaleza que necesitamos para que esto sea posible no nos abandones nunca de tu mano y haz que te seamos fieles hasta el final amén la puerta está abierta aunque no soy digno quisiera hablar entra la puerta está abierta para que conmigo vengas a cena vengas a vengas Gosw Period de la mente l versículo